México, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la PGR por una red de lavado de dinero operada por el cártel de Jalisco, informaron fuentes de la presidencia. Se trata de la primera denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita del crimen organizado presentada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las fuentes informaron que la red de lavado involucra a una cadena de empresas manejadas por familiares del líder del cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera, el Mencho, quien está profugo. La UIF de la arroba shcp barra baja mx, en acatamiento a la instrucción del presidente arroba a López Obrador barra baja de combatir las estructuras financieras del crimen organizado, ha presentado la primera denuncia por lavado de activos de un grupo delictivo. Siguen aseguramientos y recuperación de activos. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Carlos Urzúa, divulgó un comunicado en el que aludió a la denuncia presentada ante la PGR. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación, afirmó la dependencia. En Twitter, Santiago Nieto, titular de la unidad, informó que continúan las diligencias ministeriales de aseguramientos y recuperación de activos. La UIF de la arroba SHCP barra baja MX, en acatamiento a la instrucción del presidente arroba a López Obrador barra baja de combatir las estructuras financieras del crimen organizado, ha presentado la primera denuncia por lavado de activos de un grupo delictivo. Siguen aseguramientos y recuperación de activos. PIC.twitter.com barra Y8K9VIP4E, Santiago Nieto, arroba es Nieto Castillo, 6 de diciembre de 2018 en esta nota. México Secretaría de Hacienda, PGR México Secretaría de Hacienda, PGR